De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos con un viento ¿Por qué? Porque estamos en Pentecostés Ay, el Señor nos hace ver aquí Con este viento que así fue Ahí salimos cuando llegó Un viento que movió la casa Donde estaban los apóstoles Y entró el Espíritu Santo Así que también este viento Que nos puede mover Que te estás viendo a lo mejor en tu casa En la noche A lo mejor no hay ni viento No hay nadie O lo que estás escuchando ¿Por qué? Porque algunos escuchan Otros ven Y sienten un pequeño ruido Espero que no sea mucho Que no les moleste Pero quiero dejarlo también En el audio ¿Para qué? Para que sientan Este viento Ese ruido Que es el Espíritu Santo Que está llegando Que está llegando Se está posando Se está posando Se está posando Y nos está dando la fuerza Como lo dio a los discípulos ¿Ya? Y vamos a ver En esta palabra maravillosa En esta palabra Que el Espíritu Santo Que está llegando Nos guíe Nos ilumine Abre nuestro corazón Para que llegue Para que nos abra Y podamos tener Esa fuerza Que nos da Y mira En Hechos 2 Está narrado El día de Pentecostés Hechos 2, 1 Y dice lo siguiente Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos juntos En el mismo lugar De repente Vino del cielo Un ruido Semejante A una ráfaga de viento Impetuosa Y llenó Toda la casa Donde se encontraba Todos quedaron Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En lenguas extrañas Según el Espíritu Los movía Todos sorprendidos Y admirados Decían No son Galileos Todos los que hablan Entonces ¿Cómo es Que cada uno De nosotros Los oímos hablar En nuestra lengua materna? Estaban todos Desconcertados Y confundidos Y comentaban ¿Qué significa esto? Otros por el contrario Se burlaban Y decían Están borrachos Palabra de Dios Se burlaban Y decían Están borrachos Sí Borrachos Del Espíritu Santo Decimos nosotros ¿Y por qué? Porque ahí dice ¿No es cierto? Que hablaban En su lengua Pero de todos Los que escuchaban Y aquí Podríamos hablar De los que hablan De los franceses De los italianos De los De Estados Unidos De los Ah Brasileros De los chilenos Todos Escuchaban en silencio Y por eso Estaban admirados Y eso es lo que hace El Espíritu Santo Con nosotros Eso Que nos mueve Como lo estábamos Viendo a ella Nos llena Para que salgamos Y no tengamos miedo Calcula que ellos Estaban escondidos Estaban asustados Y por eso Creían que estaban Borrachos Porque como Los que habían Estado escondidos Y asustados Ahora les decían Y después Otro día Vamos a ver El discurso de Pedro Y les dice Ustedes mataron A Jesús Ustedes lo crucificaron Es del Espíritu Y nos ha mandado Este Espíritu Santo Entonces creo Hermano Hermano querido Que eso es La fuerza que necesitamos Hoy día nosotros Y mira En el librito Que vamos a empezar a usar Que ya lo he mostrado Los siete dones Del Espíritu Santo Que fue escrito Por nuestro San Juan Pablo II Y dice El Espíritu Santo Nos enriquece Con sus dones Y carisma Unos Para transformación Espiritual Y personal Otros Para la construcción De la comunidad De la iglesia Y en el evangelio De Lucas Dice Si vemos Que siendo malos Saben dar cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Del cielo Dará Al Espíritu Santo A los que los cuidan Palabra de Dios A cada cual Sigue el Papa San Juan Pablo II A cada cual Se le otorga La manifestación Del Espíritu Para la utilidad Común Hermano Hermano Querido Utilidad Común No para que yo Ven crees Que yo digo Oh yo tengo El don de fortaleza Yo tengo el de la ciencia Oh yo aconsejo No Es para la utilidad Común Para el bien De todos Así que hermano Hermano querido En este día De Pentecostés Ojalá compartamos Los dones Que tengamos Esos papelitos A ver que nos toca Decirle Señor Tú sabes lo que necesito Aquí estoy abierto Para recibir Todos los dones Que tú me quieras dar Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Ya se derrama Ya se derrama Ya se derrama El Espíritu de Dios Ya se derrama Ya se derrama Ya se derrama El Espíritu de Dios Pentecostés Día de fiesta Pentecostés Día de gozo Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Pentecostés Día de la iglesia De la iglesia Del Señor Día de la iglesia Ya se siente Ventecostés Día de fiesta Ventecostés, guía de gozo, ventecostés, guía de la iglesia, de la iglesia del Señor. Ventecostés, guía de la iglesia, de la iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Espíritu de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Espíritu de Dios! Mi fortaleza eres tu Señor, mi fortaleza eres tu Señor. Mi fortaleza eres tu Señor, mi fortaleza eres tu. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariños, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariños, me has dado amor. Mi alegría eres tu Señor, mi alegría eres tu Señor. Mi alegría eres tu Señor, mi alegría eres tu Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir.